Muy buen día amigos de Archivo Digital, nos encontramos en directo desde el municipio de Colima, precisamente aquí en el complejo administrativo, salón de convenciones en donde en este momento se está llevando a cabo el Consejo Estatal de Protección Civil, en esta sesión ordinaria en la cual da inicio la temporada de lluvias y ciclones tropicales de este 2018. En este momento, en el uso de la voz, el Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González. Onceavo, intervención a cargo del ciudadano Ramiro Baltazar Rodríguez, en representación de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tecomán. Doce, intervención a cargo del doctor Raimundo Alberto Covarrubias, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana. Trece, mensaje a cargo del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima y presidente del Consejo Estatal de Protección Civil. Catorce, declaración en sesión permanente del Consejo, al cargo del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del Estado de Colima. Se pone a su consideración el orden del día, los que estén de acuerdo, sirvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Aprobado por unanimidad. Continuamos. Pasamos a la intervención. El licenciado Eleazar Castro Carlos, director local de Conagua. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Con su permiso, señor gobernador, mayor Luis León Aponte, delegado de Gobernación. El compañero del Consejo Estatal de Protección Civil. Como lo comentó el maestro Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua, el viernes pasado en la sesión del Consejo Nacional de Protección Civil, en los últimos cinco años, el cambio climático ha colocado un desequilibrio en la tierra al incrementar dos variables principales. La primera, la temperatura de los océanos, que han alcanzado niveles récord en los años 2015, 2016 y 2017, con incrementos entre 0.5 y 1 grado centígrado por arriba de su promedio histórico. La segunda variable es la temperatura ambiental, en donde los últimos cinco años han sido los más cálidos jamás registrados, teniendo como consecuencia la elevación en 1 grado centígrado la temperatura media global. La combinación de estas dos variables ha provocado una modificación al ciclo del agua a nivel mundial. Ha cambiado los patrones de lluvia y ha aumentado la intensidad, tanto de ciclones tropicales como de las sequías. Si bien llueve aproximadamente la misma cantidad de agua, esta se precipita a mayor intensidad en corta duración y en distintas zonas de forma simultánea. Ante estos cambios, Colima no ha estado exento, y en estos primeros cinco meses del año hemos registrado una precipitación del 80% por debajo del promedio, pues de un valor medio histórico de 56 milímetros, tan solo hemos acumulado a la fecha 11.3 milímetros en promedio para el Estado. Sin embargo, como se puede apreciar en esta gráfica, las precipitaciones por debajo del promedio de julio, septiembre y octubre se pronostican con valores por arriba de lo normal, por lo que esperamos una temporada de lluvias con precipitaciones ligeramente arriba de lo normal. Es importante señalar que existe una probabilidad del 55% para el otoño del 2018 de que volvamos a tener nuevamente el fenómeno del niño y del 67% para la primavera del año 2019 por el Océano Pacífico. Esto podría incrementar la formación de ciclones tropicales y lluvias más intensas. El pronóstico de ciclones tropicales para el año 2018 es el siguiente. Se espera la formación de 32 sistemas, 4 por arriba del promedio, superando nuevamente el promedio como ha sucedido en los últimos años. De los cuales tendremos 18 ciclones tropicales para el Océano Pacífico y de estos se esperan 8 tormentas tropicales, 4 huracanes categoría 1 a 2 y 6 huracanes categoría 3 o superior en la escala de Zafir Simpson. Y estos serán los nombres que se usarán. Se pronostica que de los 32 sistemas, entre 4 y 6 ciclones tropicales podrían impactar de forma directa en nuestro país. Cabe destacar que esta temporada presenta un incremento de 3 huracanes de categoría 3 o mayor. Con el fin de proteger estas localidades de estos municipios, se realizaron trabajos de desasolve en arroyos y ríos en una longitud de 25.25 kilómetros. Y estas son algunas imágenes de dichos trabajos que se han realizado. En el río Marabasco, allá en la zona de la comunidad del Charco, estamos realizando todavía algunas acciones de desasolves y en 15 días máximo estaremos concluyendo. Uno de nuestros principales problemas es el río Marabasco. Sin embargo, en esta ocasión estamos mejor preparados que en años anteriores, pues en la curva, el Chabarín, que es la zona crítica que se desbordaba y afectaba el acceso al aeropuerto, ya cuenta con un bordo de protección revestido del enrocamiento. Y el resto, hasta aguas abajo de las localidades del Sentinela, estaremos terminando ya los bordos de protección con enrocamiento. Con lo cual, señor Gobernador, con estas acciones que hemos realizado, estamos preparados para enfrentar la próxima temporada de lluvias. Muchas gracias. Daremos paso a la intervención del Comandante Melchor Urzúa Quirós con la presentación del protocolo para convocatoria del Consejo Estatal de Protección Civil y del Grupo Operativo. Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, Autoridades Civiles Militares, Miembros del Consejo Estatal de Protección Civil, Representantes de los Medios de Comunicación, Señoras y Señores, Bienvenidos a esta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil para el inicio de la presente temporada de lluvias, ciclones tropicales. Es un hecho que la coordinación y permanente responsable en todas las instituciones de los tres niveles de gobierno es indispensable para el logro de nuestros objetivos en materia de protección civil, los cuales no podrían alcanzarse sin el apoyo y la participación de la sociedad en su conjunto. La experiencia nos dice que la coordinación real entre instituciones es la que nos ha permitido prevenir daños menores y alcanzar mejores resultados. En varias ocasiones hemos sido testigos de que en Colima existe una gran solidaridad entre la población ante la amenaza de algún fenómeno perturbador. sociedad, gobierno y medios de comunicación toman parte en las acciones que se realizan fortaleciendo la gestión integral del riesgo. Un ejemplo muy claro de lo antes mencionado es la capacidad de respuesta que unidos mostramos ante el paso de los ciclones tropicales JOVA en el 2011 y Patricia en el 2015. Por otra parte, es fundamental que este consejo siga preparándose y cuente con la capacidad para informar y concientizar a los distintos sectores de la sociedad sobre la cultura de la protección civil en la que los medios de comunicación juegan un papel muy importante. En este sentido y por instrucciones del señor gobernador, esta unidad estatal de protección civil se compromete a dar continuidad a las recomendaciones ante cualquier tipo de fenómeno, emitir los alertamientos necesarios e implementar los operativos para el apoyo de la población en situaciones de emergencia. Hago un llamado a la sociedad colimense para que asuma la responsabilidad de la cultura de la prevención y autoprotección, haciendo caso a las recomendaciones que se emitan por las autoridades, teniendo muy presente su plan familiar de protección civil. Retomemos los lineamientos del Consejo Nacional de Protección Civil y establezcamos una estrecha comunicación que nos permita tomar las mejores decisiones y responder con celeridad ante cualquier situación de riesgo que nos llegue a presentar, para lo cual contamos con 236 inmuebles susceptibles a emplearse como refugio temporal. Se mantiene la revisión a los cauces de los ríos, arroyos y drenes en todos los municipios, identificando los puntos críticos. Continúa el trabajo de capacitación con las brigadas comunitarias, el fortalecimiento organizado de los grupos voluntarios, la suma de esfuerzos y recursos mediante los comités locales de ayuda mutua, la capacitación constante y permanente de las unidades internas de protección civil en el ámbito laboral, todo en un marco de estrecha coordinación. Es preciso recordar que existe un protocolo para el establecimiento de las reuniones del equipo y convocatoria para las sesiones del Consejo Estatal de Protección Civil ante fenómenos hidrometeorológicos. Constituye un equipo técnico conformado por la Conagua, Sedena, Semar, Segov y esta unidad de protección civil, liderado por el secretario general de gobierno. Se analiza la probable evolución de los fenómenos y establece las secciones a ejecutar, pudiéndose esperar la evolución del sistema, convocar al Consejo o convocar a reunión operativa estratégica. Agradezco sinceramente su asistencia y reconozco su compromiso por fortalecer la cultura de la protección civil en la sociedad en su conjunto, así como por aportar su tiempo, conocimiento y experiencia en este tipo de trabajo que integramos todos para la protección de la sociedad en nuestro Estado. Recordando que protección civil somos todos. Muchas gracias. La explicación del plan DN3E está a cargo del general de brigada Celestino Ávila Estudillo, comandante de la 20 de zona militar. Buenos días a todas, a todos. quisiera comentarles que los organismos dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuvan en las actividades de auxilio a la población civil que en un momento dado se ve afectada por fenómenos naturales o antropogénicos a través en el marco en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil del Plan MX y la aplicación del Plan DN3E que es un instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército de la Fuerza Aérea mexicanos para realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier desastre. Este tipo o los tipos de fenómenos que se nos pueden presentar son los que tenemos allá en pantalla, fenómenos naturales que pueden ser geológicos que no estamos exentos, tenemos al activo volcán de Colima y también los hidrometeorológicos que precisamente a partir del 15 de mayo y hasta el 30 de noviembre estamos en plena temporada de lluvias así como fenómenos antropogénicos como pueden ser químicos, sanitarios y socio-organizativos recordemos que aquí tenemos la vía Manzanillo-Guadalajara que lamentablemente ha presentado una serie de accidentes donde se ve afectada también se ven afectadas diferentes personas en este caso la misión que tiene la vigésima zona militar es auxiliar a la población polimense en caso de desastre en cualquier punto del estado a fin de coadyuvar con el esfuerzo que realizan las autoridades federales estatales y municipales para preservar a las personas sus bienes y el entorno como saben seguramente porque se ha explicado en ocasiones anteriores en diferentes foros el plan DN3 se divide en tres fases que son la preventiva la fase de prevención que esta es de aplicación constante permanente pero también tenemos la fase de auxilio cuando se llega a presentar algún fenómeno y la fase de recuperación hay tareas y actividades que se realizan perfectamente definidas en cada una de ellas de tal suerte de que en la fase de prevención permite una preparación para reaccionar en forma oportuna y tomar acciones dirigidas a controlar el riesgo evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres sobre la vida y bienes de la población la planta productiva los servicios públicos y el medio ambiente qué actividades se realizan en cada una de estas fases bueno pues en la fase de prevención son varias pero quisiera destacar los reconocimientos para verificar vías de comunicación comprobación de instalaciones enlace con protección civil la coordinación que es precisamente lo que estamos haciendo en esta fase en la en la siguiente fase de auxilio se realizan acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida de las personas sus bienes y la planta productiva así como preservar los servicios públicos y el medio ambiente ante la presencia de un fenómeno destructivo también tiene diversas actividades aquí en esta fase de auxilio de las cuales quiero destacar la seguridad precisamente la búsqueda salvamento y asistencia así como la distribución de productos de productos básicos en la fase de recuperación en esta es el proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado pues en la parte de la población y su entorno así como la reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros donde la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene funciones específicas asignadas sin embargo se realizan varias actividades quisiera destacar en esta fase precisamente la activación de centros de acopio si fuera necesario el establecimiento de un puente aéreo el establecimiento de cocinas comunitarias por el tiempo y con los recursos que fueran necesarios en coordinación desde luego con las autoridades federales estatales y municipales cómo se lleva a cabo esto así déjenme comentarles que en términos muy generales a partir del despliegue que tiene el personal de la vigésima zona militar de ser necesario se reorienta de inmediato el despliegue para atender cualquier situación que se pueda presentar a través de dos sectores que tenemos distribuida la vigésima zona militar el primer sector este que está en color amarillo a cargo del 29 batallón de infantería y los cuatro los tres municipios de la costa masislahuacán a cargo del 88 batallón de infantería para poder llevar a cabo las actividades que fueran que fueran necesarias sin embargo también les comento que en la gradualidad que debe tener la aplicación del plan DN3 y todas las actividades que se lleven a cabo en cuanto a protección civil pudiera pudiera requerirse y obtener el apoyo de la comandancia de la quinta región militar a través de las fuerzas que tenga disponibles en las otras cinco zonas militares que integran este mando territorial así como en caso de ser necesario la fase D que le llamamos nosotros que está en la propia ciudad de México esa sería mi exposición gracias por su atención escucharemos la explicación del plan marina a cargo del contraalmirante Jaime Herera Robo representante de la sexta región naval buenos días a todos el llamado plan marina coloquialmente en realidad se llama plan de auxilio a la población civil en zonas de emergencia o desastre lo conocemos más generalmente como plan marina tiene como misión auxiliar a la población en casos y zonas de emergencia o desastre actuando por sí o conjuntamente con las dependencias federales estatales y municipales y los sectores privado y social con el fin de evitar o minimizar el efecto de agentes destructivos o calamidades naturales que se presenten en contra de la población o su entorno para eso nosotros el plano tenemos dividido en tres niveles que son a nivel nacional a cargo del comandante supremo de las fuerzas armadas y del alto mando el regional a cargo del mando superior en jefe que es los comandantes de región y de fuerza naval el local con los mandos superiores y subordinados que son los comandantes de zona naval y sector naval las fases como lo mencionó el general es la prevención que su objetivo es evitar o mitigar los efectos causantes por los fenómenos el auxilio que principalmente está enfocado a la búsqueda y rescate de personas salvaguarda la vida humana tanto en el mar como en tierra la recuperación que es la protección alimentación alivio y apoyo para continuar con su vida en las áreas afectadas después tenemos la ejecución en la ejecución los mandos navales auxilian a la población civil en casos y zonas de emergencia o desastre actuando en forma coordinada con las autoridades federales estatales y municipales y organismos privados integrantes de los consejos estatales y locales de protección civil de su área jurisdiccional con el fin de evitar o minimizar los efectos de un agente destructivo cuya ocurrencia sea probable o inminente de acuerdo a las fases ya establecidas los medios con los que cuenta la Secretaría de Marina a través de la Armada de México son los terrestres aeronavales de superficie y productos meteorológicos esto es los terrestres que conforman personal y vehículos sirven para salvaguardar y rescatar a las personas su evacuación el resguardo y su protección tanto de las personas como de su propiedad los medios aeronavales que también son personales y aeronaves de ala fija y ala rotativa nos sirven para la búsqueda y rescate también la evacuación aérea y la vigilancia en las áreas donde sucede la emergencia los medios de superficie o sea las embarcaciones y buques con personal embarcaciones nos ayudan para la búsqueda y rescate en la mar transporte de todo tipo de ayuda para ayuda a la población civil que funcionan como plataformas o bases navales logísticas y de sanidad naval los productos meteorológicos son el pronóstico que se difunde diariamente a la sala táctica de la sexta región naval a la fuerza naval del pacífico la capitanea de puerto y demás autoridades el pronóstico meteorológico regional para el océano pacífico en horarios establecidos de 8 a las 20 horas el aviso de temporal de ciclón tropical que se informa a la sala táctica también de la sexta región naval las capitanes de puerto y demás autoridades la actualización y seguimiento de los fenómenos hidrometeorológicos ciclones tropicales que puedan tener afectación en territorio nacional pacífico mexicano con la difusión de los avisos especiales de ciclón tropical se informa también la intensidad del viento el oleaje elevado y efecto de mar de fondo con afectación para las costas del pacífico mexicano que como vemos en la imagen a los que más afecta es a los estados costeros marcados en color negro llegando hasta los cabos y la paz esto ya lo para no ser repetitivo los nombres de los fenómenos pronosticados el modelo de gestión y coordinación de responsabilidades de la sexta región naval es poner en ejecución el plan marino en apoyo a la comunidad y autoridades civiles prestar las instalaciones de la sexta región naval para establecer el centro unificado de control y coordinación de operaciones del consejo de protección civil monitoreo del fenómeno identificación de áreas afectadas y evacuación de personas determina las unidades de tarea básicas para llevar a cabo las operaciones de vigilancia y seguridad búsqueda y rescate receptora y distribuidora de ayuda a la población de sanidad de servicios y apoyo a las unidades terrestres de superficie y aéreas evaluación de daños y comunicaciones vamos a contar en este plan marina dos mil dieciocho con personal vehículos tipo comando vehículos rurales pick-ups redilas ambulancias autobuses embarcaciones menores equipo de comunicación cocinas móviles y helicópteros la atención al público en el cuartel general de la sexta región naval es la sala táctica de comando y control opera las 24 horas del día para recibir llamadas de auxilio a apoyos que requieran las autoridades participantes o población en general los teléfonos y el correo web están en pantalla y van a estar en todas las áreas donde marina se encuentra desplegada y en los vehículos en las lonas que llevan puestas para que el público esté enterado en los anuncios que a través de los medios de comunicación nos hacen el favor también de comunicar a la población en los alcance en la población Gracias.